Un bosque en peligro, cuento escrito por Santiago Salinas Robles. Mi abuela me contó que, no muy lejos de aquí, había un gran bosque en el que vivían muchos animales. Algunos animales eran grandes, como el oso, y otros animales eran pequeños, como los gusanos. Unos animales volaban, como el ruiseñor. Otros se arrastraban por el suelo, como la serpiente. Unos nadaban en el río, como las truchas y otros corrían veloces con sus patas, como el zorro. Los árboles de ese bosque eran altos y fuertes, y el suelo estaba cubierto de un manto de hierba fresca y flores de muchos colores. A pesar de que los animales eran muy diferentes entre ellos, todos vivían en paz y en armonía. El bosque les daba comida suficiente y todo cuanto necesitaban. Todos los habitantes del bosque se conocían y se trataban con amabilidad y cariño. Cuando uno de ellos tenía un problema, todos acudían a ayudarle. Un día, al llegar la primavera, el señor oso se despertó en su cueva después de haber dormido todo el invierno. Muy despacio, se levantó y se desperezó. Tenía tanta hambre. Llevaba todo el invierno sin comer, así que después de frotarse los ojos, salió de la cueva. Hacía un día soleado y el oso comenzó a caminar por el bosque buscando algo que comer. De pronto vio un panal de miel colgando de la rama de un árbol. Las abejas, que habían trabajado mucho para llenar el panal con miel, no estaban allí porque habían salido a buscar más polen en las flores del bosque. Tanta miel tenía el panal de las abejas, que cayó una gota en la nariz del oso. ¡Qué rica la miel, con el hambre que tengo! Dijo el oso. Y aprovechó que las abejas no estaban, para comerse toda la miel. Tanta hambre tenía el oso, que no dejó nada en el panal. Cuando las abejas regresaron, encontraron al oso comiéndose toda la miel. Y se enfadaron mucho con él. ¿Qué has hecho? ¿Sabes el trabajo que nos cuesta hacer toda la miel que te has comido? La miel era para compartirla entre los animales del bosque. Ni siquiera nos has pedido permiso. Dijo una de las abejas, muy enfadada al oso. Estaban tan furiosas que decidieron marchar del bosque para poder hacer la miel lejos del oso. Pronto, el valle comenzó a notar que las abejas habían dejado de trabajar. Los árboles dejaron de tener frutos, pues eran ellas las que hacían nacer los frutos en las flores. Los gusanos, moscas y mosquitos dejaron de tener frutas que comer. Tanta hambre tenían los gusanos, que decidieron marcharse del bosque para buscar algo que comer. El ruiseñor, que alegraba a todos los animales con sus cantos desde su nido, se dio cuenta de que no había gusanos para comer. Tanto era el hambre que tenía el ruiseñor, que marchó volando del bosque, al igual que el resto de pajarillos que también comían gusanos. El zorro, que tampoco encontraba frutas en el bosque para comer, tuvo que acercarse al río para pescar algún pez. No era su plato preferido, pero era tanto el hambre que tenía. Pasaron los días y algunos animales estaban tristes porque muchos amigos suyos se habían marchado del bosque en busca de comida. Otros animales en cambio, estaban enfadados, pues había poca comida y se peleaban por ella. El río se quedó sin peces porque algunos fueron pescados por el lobo y el resto huyeron río arriba, pero el lobo también acabó marchándose, al igual que todos los animales, los gusanos, el ruiseñor, los peces, la rana, la ardilla o el jabalí, solo quedó en el bosque el oso y la vieja tortuga. El oso decidió visitar a la vieja tortuga, pues era el animal más mayor y sabio de todo el bosque. Señora tortuga, ¿qué sucede en el bosque? No quedamos más animales que tú y yo, y también tendremos que marchar pronto. No hay nada que comer aquí, dijo el oso. Tú has sido el problema, pero también puede ser la solución, dijo la vieja tortuga. ¿Cómo? Sí, tú enfadaste a las abejas, te comiste toda su miel, sin ni siquiera pedirles permiso, abusaste de su confianza, así que decidieron marchar. Es cierto, no me había dado cuenta. ¿Pero por qué no hay comida en el bosque? El bosque es nuestro hogar y los animales somos una familia. Cuando uno de ellos se marcha, el bosque deja de ser un lugar maravilloso donde la vida crece en paz y armonía. Entonces, los animales del valle están hambrientos, enferman, se pelean entre ellos y tienen que marcharse. Lo siento de verdad. ¿Qué podría hacer? Tranquilo, todavía no es tarde. Puedes buscar a las abejas, en lo alto de las montañas. La paloma me ha dicho que fueron allí a vivir. Si te disculpas y prometes no volverlo a hacer, es posible que regresen. Así lo hizo, y el oso caminó por el bosque hasta encontrar a las abejas en lo alto de la montaña. Allí les pidió perdón y les prometió que no volvería a coger su miel sin permiso. Las abejas aceptaron sus disculpas y volaron de nuevo al bosque, donde construyeron un nuevo panal en un árbol. La tortuga se ocupó de avisar a todos los animales que se habían marchado para que volvieran. Como os podéis imaginar, tardó mucho tiempo, puesto que ella era muy lenta, pero era el único animal capaz de convencer a todos, pues era el más mayor y sabio de todo el bosque. El bosque recobró de nuevo la paz, la alegría, la armonía y la vida. Y el oso aprendió que todos somos parte de algo maravilloso y que, cuando uno no hace las cosas bien, tiene consecuencias para el resto de animales. Por eso, todos juntos hemos de cuidar de nuestros bosques y de nuestros animales. Y una forma de hacerlo es no gastar más de lo que la tierra puede ofrecernos para que sea un lugar sostenible y maravilloso para todos.